Este es el nuevo Mercedes-Benz Clase S y es un poco como un pavo real porque es lo que hace Mercedes al pavonearse ante sus competidores como BMW y Audi. Así de sí, mírenme chicos, miren lo bueno que soy, miren lo que soy capaz. Y en este video les hablaré de su diseño exterior, les enseñaré el interior, voy a probar su tecnología, veré qué tan lujoso es y por supuesto me lo llevaré a dar una vuelta. Empecemos este video hablando del diseño del Clase S porque ha sido un poco controversial, porque la gente en internet se queja diciendo, oh Dios mío, odio cómo se ve. Pero para ser honesto, cuando vi las fotos no me convencía mucho la parte de atrás, pero aquí, en persona, cambié de opinión, me gusta. Vean este detalle, en los faros traseros, vean, uff, tan complicado, me encanta, es genial. Pero me quiero asegurar de algo, espérenme, gracias a Dios, son escapes reales aquí, aunque todavía tienes el contorno exagerado. Pero no importa, vayamos a los lados. Verán, los paneles de la carrocería son lisos. Vean esto, todo es liso a excepción de esta línea que va a lo largo de las ventanas. Esta versión en particular es la versión de batalla larga, de hecho 9 de 10 de todos los Clase S que se venden son de batalla larga, porque obviamente se usa como coche para chofer. Y me gusta este detalle cromado aquí abajo, se ve muy elegante, ¿vieron eso? Vean, tenemos palancas, que salen y se meten, métanse, así como en el Tesla. Lo siento Mercedes, me gustan estas llantas, es un buen diseño, tiene corte de diamante, así que vienen con dos tonos, muy, muy elegante. Pero ahora llegamos a la parte más controversial del coche, el frente. Verán, antes, el Clase S solía influenciar el estilo de los otros modelos más abajo de la línea de Mercedes. Pero ahora parece que las cosas van de abajo hacia arriba, como si el Clase A estuviera influenciando el resto de la línea. ¿Importa eso? Creo que depende si eres de las personas que les gusta arriba o abajo. Una cosa que no estoy tan seguro es esto, vean, la forma de la parrilla. Es como la misma forma de la parrilla de un Audi. Hmm, no sé por qué hicieron eso. Pero en general me gusta cómo se ve este coche, ¿ustedes qué piensan? Bueno, les digo algo, como estamos en este centro clásico de Mercedes, díganme cuál es el mejor Clase S de todos los tiempos. ¿El modelo de primera generación? ¿El de la segunda generación? ¿La tercera generación? ¿Cuarta generación? ¿La quinta generación? ¿La sexta generación? ¿O este de la séptima generación? Háganmelo saber abajo en los comentarios. Si el exterior de este coche es controversial, entonces el interior definitivamente lo es porque es muy diferente al Clase S actual. Y lo más notable son estas pantallas. Así que Mercedes ya se deshizo de un montón de botones, porque ya puedes controlar casi todo a través de esta pantalla central. Y entraré a detalle con todo lo que se puede hacer más adelante en el video. Por ahora solo quiero hablar del diseño. Me encanta cómo esto está integrado a la consola central. Se ve absolutamente impresionante. Aunque no estoy seguro de la pantalla de aquí, se ve demasiado enganchado a la columna de dirección. Y me gustaba mucho el coche antiguo con la pantalla curvada. Me voy a acostumbrar a esto porque las pantallas, la definición, es increíble. Así como la calidad de aquí adentro. Está acabado en madera, asemeja al de un yate. Y la forma en que te envuelves es hermoso. Este coche está muy equipado. Así que tienes la piel más suave, los materiales más finos. Y de verdad que se siente muy especial aquí adentro. Todo se siente muy lujoso. Los interruptores, todo es de metal. Y me gusta lo que han hecho con los interruptores de las luces aquí arriba. Es muy bonito. El volante también. Tiene madera por afuera y adentro es piel. Y por supuesto, la columna es operada eléctricamente. Se siente muy caro. Y me encanta el diseño. Una cosa para mencionar, es que las salidas de aire ahora son cuadradas. Mientras que en el coche viejo eran redondas. Como si cuadrado es el nuevo redondo. Pero bueno, estamos en un Mercedes. Y ahora hablemos del almacenamiento interno. Así que adentro de ahí tienes algo de espacio. Y de hecho, este botón se siente mucho mejor que en el modelo pasado. Era barato y horrible en el clase S anterior. Este tiene un acabado metálico muy bonito. Y también vean esto adentro. Tienes espacio para tu celular. Tiene una base de carga inalámbrica. Si eso no está disponible en tu celular, ahí hay dos conexiones de USB-C. Y todo está forrado en un fieltro muy suave. Solo quiero acariciarlo. Como si fuera un pequeño mamífero. Abajo de aquí, están los portavasos. Que puedes ponerle botellas grandes, vean. ¿No es genial? Sí. Hay dos conexiones de USB-C ahí. Todo es muy moderno. Puro USB-C aquí. Y hay más almacenamiento aquí. Y otra base de carga inalámbrica también. Eso está bien. Con tenedores de puerta. Se ven más pequeños que antes, pero le puedes meter estas botellas. Así que no me puedo quejar de eso. Y hay más almacenamiento por aquí. Hola. Ahí vas a dejar tu cartera y se te va a olvidar. Y después, la guantera. Mira, es de buen tamaño. Además, tienes el aroma Mercedes. Que es bombeado a través del sistema de ventilación. Para que todo huela dulce. Aunque hay una cosa que no es tan dulce. Y es esto, vean. La palanca de cambios. Se siente barata. No es propio de un coche que empieza desde las 80 mil libras. Y este, con todas las opciones, puede costar hasta 100 mil libras. Supongo que puedo acomodar mi almohada. Relajarme y olvidarme de eso. Y hay otras cosas que compensan todo eso. Como los detalles alrededor de esta parte de aquí. Es hermoso con la iluminación ambiental. Y me gusta el hecho de que no solo tienes una visera. Tienes dos. Para que puedas protegerte del sol. Si es que te molestan los ojos. Y también tiene piel aquí para la agarradera. Y el revestimiento del techo tiene un efecto de gamusa. Me gusta estar sentado aquí. No tienes que estar manejando. Solo podría estar aquí para relajarme. Para la adecuada experiencia clase S, necesitas estar en los asientos traseros. Y acá atrás está más espacioso que en la versión pasada. Y podría hacer todo eso de espacio para cabeza, rodillas, pero no tiene sentido. Porque tengo muchísimo espacio. Puedes pedir el coche con tres asientos atrás u otras configuraciones. Este tiene el de dos asientos de primera clase. Así que son los de más alta gama. Así que, si aprieto este botón, va a mover el asiento de enfrente fuera del camino. Y va a reclinar mi asiento. Sacará el reposapiés y ahora sí puedo relajarme de verdad. Toma algo de tiempo. Vamos. Tú puedes. Permítanme. Aquí vamos. Soporte para pies. Y finalmente, un pequeño descansatalones. Es genial estar aquí adentro. También me gusta cómo tienen este efecto envolvente con el acabado en madera. Y la iluminación ambiental. Esa es iluminación ambiental muy buena. Y puedes tener iluminación ambiental donde metes el cinturón. Es genial. Este coche viene muy equipado, así que tiene las pantallas ahí que ahora no puedo alcanzar. De todos modos, puedo usar esta para controlar todas las funciones aquí atrás. Y para el resto del coche también, así que tienes una tablet desmontable. Y esto viene de base. Las pantallas obviamente son mejoras, pero puedo cambiar entre los menús y esas cosas usando esto si lo quisiera. Y hay muchas más cosas que puedes acomodar. Si me voy aquí adentro, están los portavasos que puedes calentar o enfriarlos. Depende de lo que quieras. Tienes aire acondicionado de cuatro zonas. Abajo de aquí. Tenemos cuatro conexiones USB-C, dos de HDMI, entrada de 12 voltios, base de carga inalámbrica y mesitas que se sienten muy costosas. Aunque se mueven un poco. Lo bueno es que este coche tiene buena suspensión. A través de aquí, tienes una escotilla que da hacia la cajuela. Así supongo que podrías llevar esquís, si lo quisieras. O también puedes mejorarlo a que tenga un refrigerador con su champaña y todo eso. Y ahora, si el sol te está molestando, no importa porque puedes subir las persianas. Sí, vete sol. O si son los paparazzi los que te molestan. Y entonces, se siente más privado aquí atrás. Y hay otra cosa que quiero enseñarles. Así que es bastante común en los coupés de lujo que tengan pequeños mayordomos de cinturones. Pero en este también vienen aquí atrás. Así que si abro la puerta, y después le cierro, ahí está. No se debe hacer tanto esfuerzo en un clase S. Pues esta es la forma correcta de viajar, ¿no es cierto? Ya no quiero salir. Desafortunadamente no puedo descansar, porque tengo que continuar con esta reseña. Así que hablamos de la cajuela. Obviamente la puerta de la cajuela es eléctrica, porque si tienes un clase S, no puedes esperar a levantar las cosas por ti mismo. Y hay algunos artículos de lujo como esto, vean. Los tapetes se sienten muy elegantes. Y ahí tienes un gancho para las bolsas del supermercado. Hay suficiente espacio para tus compras de lujo. Así que la capacidad es de 550 litros, que son 20 litros más que en el clase S viejo. Aunque hay una cosa, si pides los asientos reclinables o el refrigerador, obtendrás menos capacidad de carga. También viene menos capacidad de carga si eliges alguna de las versiones híbridas. Y eso me lleva a las 5 cosas molestas del nuevo Mercedes clase S. El coche tiene la extraña habilidad de teletransportarte dos meses en el futuro a un estacionamiento muy triste en Inglaterra. Y con otra ropa, tal vez tenga algo que ver con COVID. Las salidas de aire brillosas en el tablero se reflejan mucho en el parabrisas. Y es particularmente malo dependiendo de dónde está el sol. Y te distrae mucho. Este plástico de piano negro se ve muy bonito. Pero se mancha muy fácil, vean eso. Además, se raya también. Este es un coche nuevo y ahí ya tiene una rayadura horrible. El botón para cambiar los modos de manejo está aquí abajo. Que podría no ser tanto problema, pero cuando vas manejando tienes que ver hacia abajo. Porque es un botón táctil. Así que lo hago así para apretarlo y después, si de repente quieres cambiarle otra cosa, entonces tendrías que apretar la pantalla. Porque no solo le pusieron la rueda selectora como los que tienen en los AMG. Es más fácil tenerlos en el volante. Ah, y apuesto que cuando llevemos este coche al Reino Unido y movamos el volante al otro lado, de seguro que tampoco moverán estos botones al otro lado. Y entonces, pobre de nosotros los ingleses, tendremos que estirarnos aún más. Las ventanas traseras son tan grandes y abren tanto. Para abrirlas completamente tienes que... ¡Oh! ¡Vamos! Y cuando quieres cerrarlas tienes que salirte mucho del coche. Así que necesita eso del Rolls Royce en donde aprietas un botón y la puerta se cierra sola. Aunque claro, este lo podrías pedir a tu chofer y ya. Si eres un chofer, puede que no te guste tanto que tu pasajero pueda monitorear tu aceleración y tu frenado. Vean eso. Uh, miren. Ah, sí. Así que puede que te encuentres en una situación en donde tu pasajero te dice, Mira, señor chofer, si veo que te pasas del 20% en cualquiera de eso, estás despedido. Para un auto tan caro y lujoso, la llave se siente un poco barata. Me recuerda como a esos aparatitos de Wi-Fi. Afortunadamente, este coche tiene bastantes cosas buenas para compensar todo esto. Aquí están cinco. Puedes conseguir este coche con dirección en la rueda trasera, que es muy común, otros coches lo tienen. Sin embargo, en otros coches la llanta trasera se mueve como 30 grados. En este clase S se puede mover por hasta 10 grados. Vean esto. Así que cuando vas lento y la llanta se mueve en la dirección contraria que la del frente, eso reduce el radio de giro por dos metros. Eso significa que este barco enorme es tan maniobrable como un hatchback. Miren esto. Estoy dando vueltas. En un espacio tan pequeño, considerando lo gigantesco que es este coche. Obviamente que cuando vas más rápido, entonces las llantas traseras se mueven en la misma dirección que las de enfrente, para ayudar a la estabilidad a altas velocidades. Esta es la mejor cámara de 360 grados que he visto en cualquier coche. A definición es increíble. Y miren esto. Se puede ver alrededor del coche. Y es este coche con el color correcto. Pero vean esto. Si giro el volante, en la imagen se puede ver cómo giran las llantas. Si prendo las direccionales, se prenden en la imagen. Esto es absolutamente brillante. Y lo hace muy fácil para estacionarte en espacios apretados. Y eso es horrible de imitadores de calle. Puedes obtener faros digitales para este coche. Y esos tienen 1.3 millones de pequeños espejos. Que pueden apuntar el brillo exactamente donde el coche quiere. Así que hace lo clásico de tapar parte de su brillo para no alumbrar a otros conductores. Y también resaltar a los peatones en la calle. Y eso no es todo. Hasta puede proyectar imágenes en el camino para guiar al conductor. Aunque todavía no se puede hacer eso debido a las leyes. Pero técnicamente es posible. Ya saben cómo en la mayoría de los coches, el espejo avisa para el monitoreo de punto ciego. Cuando algún coche está en tu punto ciego, en este clase S, toda esta barra de iluminación ambiental brilla. Para que de verdad pongas atención. Este coche está lleno de motores eléctricos. Así que hay 20 motores distintos que se usan en el sistema de ventilación para controlar todas las solapas. Y también hay 19 motores en los asientos. Son 8 para los ajustes. Y hay uno extra para el soporte lumbar. Y después hay 5 para el sistema de ventilación adentro del asiento. Y por cierto, la máquina que hace los hoyos en los asientos tiene 16,000 agujas. Después están 4 motores adicionales. Para la función de masaje. Y hay 10 programas de masaje distintos. Pero eso no es todo. Hasta hay almohadillas que vibran en los asientos que están conectados al estéreo. Los cuales amplifican el bajo. Para que lo sientas en tu espalda. Ahora hablemos del sistema de infotenimiento del clase S. Porque de verdad que es un aspecto a resaltar. Así que esta pantalla principal usa tecnología OLED. Y es muy nítida, muy brillosa. Responde rápido. Y tiene el sistema operativo MBUX. Que es el sistema más actual de Mercedes. Que es el mejor del mercado, si es que me lo preguntan. Y ahora también tiene comandos de voz. Y de repente sale como en los otros Mercedes. En general es muy bueno. Así que tiene cosas como... Oye Mercedes. Mi trasero está frío. Ok, así que... No es perfecto. Como con muchos otros sistemas. A veces... Bueno, eso es muy interesante. Pero no tiene nada que ver con lo que te acabo de decir. Puede hacer cosas como programar la navegación. Fijar la temperatura. Pero no funciona tan perfecto como acaban de ver por ustedes mismos. Yo no pierdo tiempo con los comandos de voz. A veces me hartan. Aunque tiene sentido del humor. Déjenme intentar una última cosa. Oye Mercedes. ¿Cómo puedo ayudar? Cuéntame un chiste. Bueno, cambiemos de tema. Así que yo no usaría eso. Solo me iría directamente a la pantalla. Es muy intuitiva. Y mientras que los botones del clima los tienes que usar a través de la pantalla, están bien. Porque la pantalla tiene retroalimentación áptica. Así que tal como tu celular va a vibrar cada que lo toques. Sigamos con la pantalla para el conductor. Porque esta es muy especial. Así que igual que antes puedes controlarla usando los botones en el volante. Que son táctiles y para apretar. Así que no me gusta el hecho de que sean táctiles y puedas apretarlos. Se vuelve un poco confuso porque no sabes qué hacer. Aprietas, deslizas o los aplanas. Pero bueno, puedes cambiar el aspecto y los gráficos están bien. Con mucha definición, muy claro. Muestra mucha información. Y tiene un efecto 3D. Puedo hacer todos esos elementos en 3D. Así que la cámara está atrás de la pantalla. Y me está monitoreando los ojos. Y están generando dos imágenes. Así que cuando lo ves con ambos ojos, lo ves con el efecto 3D. Y no se ve tanto con la cámara, pero puedo mostrarles el efecto desde atrás. Así que si me estoy moviendo, se pone a buscar mis ojos. Así que la imagen la va ajustando y moviendo para que se vea 3D. Pero lo que ustedes verán a través de la cámara, es que la imagen empieza a temblar. Esa es la mejor manera en que lo puedo ilustrar. Tienes que estar sentado aquí con ambos ojos. Y es una locura. De hecho, es tan loco que se me hace un poco raro. Así que solo voy a estar manejando así como lo hago siempre. Brillante, 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 brillante. Y creo que he dicho brillante muchas veces en este video porque este coche es muy tecnológico. Ahora hablemos del precio. Así que el nuevo Mercedes Clase S empieza justo debajo de las 79,000 libras. En cuanto a las opciones de motores en el Clase S, aquí en el Reino Unido, está el S500 que es este coche y tiene un motor turbo cargado de 6 cilindros en línea de 3 litros. Con 435 caballos de fuerza. Y después hay un S350D con un turbodiesel de 3.9 litros. 6 cilindros en línea con 286 caballos de fuerza. Y después el S400D que tiene un motor turbodiesel de 2.9 litros. Con 330 caballos de fuerza. Después sigue el S580E que tiene un motor turbo de 6 cilindros en línea de 3 litros. Además de un motor eléctrico con 510 caballos de fuerza. Y gracias a su batería de 28 kilovatios hora, tiene una autonomía eléctrica de 102 kilómetros. Y eventualmente habrá un modelo S63. Con un V8 biturbo con más de 600 caballos de fuerza. Y todos los Clase S vienen con una caja automática de 9 velocidades y suspensión de aire como base. Y veamos cómo es este Clase S al conducirlo. Lo recogí en Mercedes Benz de Reino Unido. Y maniobrar en el estacionamiento es muy fácil. De hecho hay una pequeña rotonda por aquí, voy a darle unas vueltas. Para mostrarles la dirección trasera. Miren esto. ¿Podré dar la vuelta? Está muy apretado aquí. Podré girar con la banqueta y voy a aplanar este botón. Para ver alrededor del coche, para asegurarme de que no voy a rayar los rines. Esa cámara de 360 grados es absolutamente brillante. Y mientras estoy aquí, hay un lugar para estacionarme. ¿Podré caber en ese espacio? Prenderé los ajustes para estacionarme. Así que Autopark se activará. Y el coche está detectando todo a su alrededor. Vean la línea azul que tiene. Está detectando. Ahora voy a intentar estacionarme. Y me dice que ahí no puedo. Oh, oh. Si puede. Aquí vamos. Aprieto este botón de aquí. Y yo no voy a hacer nada. Esencialmente el coche hará todo por mí. La dirección. Freno y acelerador. Y me pondrá en este espacio de aquí. Miren. Los pies no hacen nada. ¿Rallará los rines? No confío en él. ¿Rallará los rines? Estoy nervioso. Pero no. Es increíble que no tengas que hacer nada. Eso estuvo muy cerca. Eso. O sea, eso. Quedó muy cerca. ¿Viste eso en la cámara? ¡Wow! Para salirte del estacionamiento con el Active Park, aprieta aquí. Sí. Lo que debería hacer, empieza a estacionarte con el botón de estacionarse aplanado. Ahí está. Ya. Ahí está. Dice ahí, prepárate para frenar. Y lo que hará es usar la dirección de la llanta trasera. Y lentamente salirse de aquí. Así que ambas llantas van así cuando me muevo de lado. Para ayudarme a salir. Esto es genial. No estoy haciendo nada, literalmente nada. ¡Oh! Quiere que gire. Ahí está. Buena tecnología. Y ahora la navegación me dice que me vaya a la derecha, pero puedo ver unas flechas en la proyección. Que son las mismas aquí, que me están diciendo que vaya a la derecha. En la pantalla de navegación satelital de realidad aumentada. La cual está usando la cámara de enfrente. Así que toma las imágenes de la calle en tiempo real para sobreponerlas en el mapa. Así que esa combinación de los dos es absolutamente brillante. La primera cosa que noto cuando vas manejando en esto, es lo extremadamente cómodo que es el coche. La suspensión de aire es excelente. Así que tienes cámaras ahí arriba y lo que hacen es monitorear el camino. Y puede detectar baches y topes. Y afloja la suspensión cuando vas a pasar cualquier clase de imperfección. Y eso significa que casi no se siente nada. También este motor es silencioso, muy suave, muy tranquilo. Así que estoy en un lugar llamado Milton Keynes y está lleno de rotondas. Y las rotondas pueden ser divertidas, así que revisemos el manejo y la aceleración en una rotonda. Y en realidad las toma muy bien. Es un motor muy suave, muy, muy suave y potente. La dirección es muy precisa, pero no es pesada. Es ligera y suave y es de mucha ayuda cuando vas manejando normalmente. La forma en que esta cosa se desliza a través del camino es como si estuvieras volando sobre la superficie del camino en una nube. Se siente muy, muy bien. Y estoy viendo si hay baches, ahí hay uno. No, no parece perturbarlo. Incluso los baches más grandes, los que son más amplios, esos pueden mandar la vibración a través del sistema de suspensión de aire. Pero en este, los pasa muy bien. Quiero probar algo. Vean eso. Vean, ¿vieron eso? Lo que hice fue algo muy estúpido, pero algo muy valiente y quería ilustrárselo. No toque el freno. Cuando avanzaba hacia ese coche, y dije, veamos si el coche para automáticamente. Y lo hizo. Hizo un ruido. Jalo mi cinturón y automáticamente frenó el coche para evitar que chocara contra él. Hay tantos sensores y todo alrededor de este coche, que es una locura. Vean, pueden ver aquí en esta imagen. Está explorando los lados del coche, todo el tiempo. Y ahora estoy en una carretera, voy a activar el control crucero automático. Tiene asistente de carril para mantenerme en el carril. Y obviamente puedes activar el radar para que te mantenga una distancia segura del coche de enfrente. Y puedo anularlo en cualquier momento usando el acelerador o el freno. Como ahorita. Porque estoy yendo por una rotonda para ver el manejo. Y se está inclinando un poco, pero es un barco de lujo. Aunque tiene buen agarre. Y la dirección es muy precisa. Ok, el control crucero está activo otra vez. Y esto es genial porque puedo usarlo en los caminos normales. Así como en la carretera. Así que me mantendrá una distancia segura del coche de enfrente. Son como ojos adicionales. Va a girar por sí solo. Es genial usar el control crucero para que haga todo el trabajo por ti. Básicamente estoy manejando en las calles usando control crucero. Y el coche hace todo por mí. Está frenando, acelerando, me ayuda con el manejo. Lo que pasa con este sistema de control crucero es que cuando vas en la carretera puedes ir prácticamente autónomo. Puedes girar para irse a otro carril. Salir por sí solo en las vueltas. Toda esa clase de cosas. Y tú solo puedes ir sentado y no hacer nada. Sin el volante, nada. Desafortunadamente, mientras que el coche puede hacer eso, la ley no permite llevarlo a cabo. Pero, eventualmente la ley cambiará y el coche estará listo para irse. También puede hacer eso de estacionarse por sí solo. Y no me refiero a que pueda estacionarse como se los mostré anteriormente. Puedes salirte del coche, aplanar un botón en tu app, en tu celular, y buscar un lugar de estacionamiento en algún lugar. Es increíble. Una vez más, no puedo hacer eso todavía por razones legales. Pero, técnicamente, puede hacerlo. Es capaz de hacer eso. Este es un coche muy impresionante que puede hacerlo todo. En serio que sí. Y en cuanto al manejo de largas distancias, con toda la comodidad, con la tecnología para ayudarte a mantenerte seguro, hacer tu viaje lo más fácil posible, no hay otro coche que le pueda ganar. ¿De verdad que es líder en su clase S? Entonces, ¿cuál es mi veredicto final del nuevo Mercedes clase S? ¿Deberías evitarlo, considerarlo, agregarlo a tu lista o deberías ir enseguida a comprarlo? Pues yo creo que deberías ir enseguida a comprar el clase S si estás buscando una limosina de lujo. Porque es absolutamente genial. Gracias. 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 Gracias.